Nadie, nadie, nadie. No, 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 no voy a llorar. Los sentimientos que estorban hay que matarlos. Deja de hablar de amor. No es más que una ilusión estúpida de la que no se puede vivir. Ya no voy a sufrir por nadie. No cabe duda que a los hombres hay que tratarlos mal. Cuando un hombre anda detrás de una mujer, sabe que le cuesta. Y yo sé lo que valgo. Y si Alejandro me quiere, tiene que pagar todos los gastos de mi mamá y todo lo que a mí se me dé la gana. Pero yo sé lo que valgo. Y yo sé lo que valgo.